¿Qué es la licitación de transporte escolar? Señores, hay un tema al que hay que darle seguimiento y es en la licitación con el asunto del transporte escolar. El propio director de esa dirección general, o sea, una dirección de transporte escolar ha dicho que se coló una empresa. Yo sé cuál es el nombre de la empresa. De repente ahora nadie quiere decir qué empresa es, que es una empresa importadora de autobuses y que se coló como operadora. Cuando lo que tiene que darse es que una empresa que trabaje directamente con el sector transporte sea la que califique. Por ejemplo, Caribe Tours o alguna de estas empresas del sindicato, son operadoras, ¿no? Pero nunca una importadora. Ahora, yo voy a investir unas cuantas cosas sobre eso. Pero ahora tenemos que hablar de Miguel Vargas Maldonado. Señores, hay cosas que usted la lee, te indignan, y hay otras que simplemente te dan risa. Y esta está entre dos. Porque, señores, ustedes saben que recientemente el partido oficialista, el PRM, dejó fuera muchas candidaturas a diputados, a senadores, a alcalde, a regidor, por el tema aquel de las encuestas. El que no salió puntero en la encuesta, pues no clasificó. Y se queda fuera. Entonces, esto trae descontento. Y hay mucha gente que le da como el deseo de abandonar el partido. Eso es clásico. Miguel Vargas Maldonado, ni tonto ni perezoso, oigan ustedes lo que acaba de tirar. Todos los candidatos descontentos del PRM, que no resultaron gananciosos en las encuestas de ese partido, y que por lo tanto quedaron fuera como candidatos, adivinen qué. Vengan, está ofreciendo Miguel, vengan para el PRD, que aquí les espera su candidatura más 10 millones de pesos. O sea, que yo perdí en el PRM, y voy donde Miguel, y digo, ¿qué tú tienes para mí? Bueno, mira, ¿qué? Ahora tú hubieras ganado, ¿qué? Tal cosa, ¿o qué? Toma, ven, tú eres el candidato, y aquí tienes 10 millones de pesos para tu campaña. Naturalmente, son 10 millones de pesos que ese candidato va a usar a discreción. Perfectamente, ese candidato puede gastar 2 millones, gastar 5, gastar 3, y clavarse lo otro. Listo y servido. Eso se llama en un dominicano, Mangar. Aunque tengo un tiempecito que no escucho esa frase en los barrios. Mangar se llama eso. O sea, Miguel Vargas Maldonado esperó mucho tiempo para cobrarle esa venganza al PRM. Sí, porque el PRM le vació el PRD. Y ahora con esto, lo que veo que él tiene es como la intención, hasta cierto punto, de vaciar al PRM. Pero hay que preguntarse, ¿cómo un partido que recibe 23 millones de pesos mensuales de la Junta Central Electoral puede darse el lujo de pagar a razón de 10 millones de pesos por cabeza a cada candidato que no clasificó en las encuestas del PRM? O sea, ¿de dónde va a sacar todo ese dinero? Recientemente, casualmente, el PRM hizo un asunto ahí de un taller para educar a sus candidatos en el manejo de los fondos y la transparencia de los fondos en campaña. Pues, hablando del rey de Roma, Miguel Vargas Maldonado debe explicar, porque 10 candidatos son 100 millones de pesos. ¿De dónde, repito, ¿de dónde Miguel Vargas va a sacar ese dinero si su partido recibe solamente 23 millones de pesos mensuales de la Junta Central Electoral? Eso queda por explicar, pero lo otro, que es una propuesta agresiva, revela básicamente dos cosas. Número uno, que era verdad aquello de que el PRD no tenía recursos humanos. Porque de la única forma que el PRD puede darse el lujo de ofrecer tantas plazas al mismo tiempo, es sobre la base de ausencia de recursos humanos para ocuparla. Porque de no ser así, y no es el caso, el PRD estaría propiciando una fricción interna entre los que vienen, que se les va a dar su plaza, y los que están, que aspiran a esas mismas plazas. Pero yo entiendo que a Miguel eso le es fácil hacerlo, porque esas plazas en verdad están vacantes. Porque básicamente lo que él está haciendo es recibiendo nueva vez a la gente que se fue. cuando el partido se dividió. Y lo segundo es que queda demostrado de cara al propio Miguel que es un partido que no es autosuficiente, no económicamente, sino a nivel de arrastre. Eso se sabía, pero se confirma ahora con eso que él acaba de hacer, porque no son ni uno, ni dos, ni tres, son muchos los candidatos que van a volver para allá. Algunos, más detrás de los 10 millones y de otra cosa. Pero bueno, ahora, yo no sé si Miguel Vargas está calculando un efecto colateral no necesariamente muy bueno. y es que van a venir varios candidatos a una misma posición que no clasificaron en las encuestas del PRM. Me pregunto yo, ¿cómo Miguel Vargas planea solucionar eso? O sea, me llegó Juancito Pérez y me llegó Carlitos González, que competían ambos por un mismo cargo y no clasificaron las encuestas. ¿Cómo yo resuelvo eso? Yo digo, bueno, yo no sé. Pero, en ese sentido, el PRD lo que está haciendo es reciclando un lío. El PRD de Miguel lo que está haciendo es reciclando un problema que ya existía en el PRM. Entre esos dos candidatos imaginarios de cara a quien resultó ganancioso en la encuesta. Es más, voy más lejos. Visto así, se podría decir que el PRD le está haciendo un favor al PRM porque le está llevando elementos que de quedarse en el partido lo que van a hacer es estar constantemente creando una fricción porque nunca creyeron en el resultado de la bendita encuesta. Todo tiene su pro y su contra. El PRD ahora tiene la oportunidad de volver a robustecerse hasta cierto punto, pero en esa misma línea trae consigo problemas y rencillas que ya tiene a ese segundo el PRM y que básicamente lo que está haciendo es extirpando eso. Bueno, Miguel Vargas Maldonado ofrece 10 millones de pesos y también el cargo por el cual usted no clasificó en el PRM. Es una propuesta arriesgada para mí, yo diría que insólita, pero nada, estamos en tiempo de campaña, hay que estar vivo para ver cosas por no decir todo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Al escuchar cómo Félix Portes escribió a Tecachi, uno tiene que llegar a la conclusión de que Félix Portes no conoce al artista en cuestión y que al tomar el caso al vapor y concentrarse en la problemática, pues se quedó al margen o totalmente ignorante de quien es Tecachi. Porque en síntesis, Félix Portes escribe a Tecachi como un artista y que los artistas no andan buscando líos o problemas. Pero es evidente que Félix Portes no conoce por lo visto el pasado pandillero de Tecachi. es visible que él no conoce que la cabeza de Tecachi tiene precio. Dicho no por mí, sino por las propias autoridades de Puerto Rico y en Estados Unidos ese es un tema que se sabe. ¿Por qué? Bueno, él rompió un código, varios códigos, pero eso ya lo sabrán las bandas con las que él se mezclaba. Una persona así no puede ser descrita en los términos que Félix Portes describió a Tecachi. O no le preguntó nada sobre él o en el momento que le preguntó Tecachi se lo ocultó. Pero esa versión que pintó Félix Portes de su defendido no se corresponde con la realidad. Pero peor aún para un abogado que se ha hecho digamos experto en este tipo de temas de defender a gente famosa en apuro o a gente que se hace famosa en apuro es evidente como que si él le preguntó el cliente no le dijo nada de eso o no le interesó pero salir diciendo algo que es lo opuesto a lo que todo el mundo sabe de Tecachi deja mal parado a Félix Portes porque todos sabemos los benditos problemas que tiene Tecachi con esas bandas y que ahora para colmo leo las noticias que el ministerio público le asignó a Tecachi el distrito nacional él no puede salir del distrito se la pusieron más fácil todavía a las bandas que andan detrás de él ok de los 48 mil kilómetros cuadrados ya sabemos que el susodicho se desplaza en el distrito nacional de ese país o sea ya le dicen de dónde a dónde tienen que buscar ese es otro problema que nos tiramos arriba sin necesidad pero Tecachi no es el artista que Félix Portes describe y que uno no sabe por qué él se metió en eso no defenderlo sino decir eso porque ese muchacho tiene un pasado muy muy ¿cómo podríamos decirlo? un pasado muy inquieto un pasado al más puro estilo de Alex el personaje aquel de la naranja mecánica de Anthony Burgess un pasado hiper violento que por eso es que su cabeza tiene precio pero parece ser que Félix Portes su abogado no lo sabe eso porque de haberlo de haberlo conocido ese pasado oscuro no hubiese descrito a Tecachi así por más cliente del que fuera hubiese dicho no porque mi cliente es una persona rejuvenecida regenerada mi cliente es una persona que ya ha abrazado la causa artística mi cliente hace tiempo que no o sea dándole coherencia a lo que ya uno conoce de Tecachi a lo que sabe todo el mundo menos curiosamente su abogado Félix Portes porque parece ser que Tecachi le ocultó a él su oscuro pasado y Portes no tuvo tiempo a googlear en google sobre la historia de Tecachi yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo era uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me ha ganado premio con la cara cuatro del otro don me fueron los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra en cada chau 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 CC por Antarctica Films Argentina